Este sábado 14 de diciembre el Salón de Actos de la Casa de Cultura acogerá una nueva edición del Festival de Villancicos organizado por la agrupación folclórico-musical Molinos de Viento. Una cita tradicional en el calendario cultural navideño de nuestra villa y que lleva más de 30 años en marcha y que en esta ocasión pondrá en valor a la propia Escuela de Folclore de la Agrupación, la cual actuará junto a sus mayores en una serie de cánticos y bailes. Precisamente poner en valor estas canciones tan típicas de estas fechas es el objetivo fundamental de este festival que recupera las composiciones más significativas de los pueblos de la comarca. Creo que en todos los pueblos siempre ha habido una cultura de villancicos, es una tradición muy arraigada dentro de los pueblos, en todos los pueblos siempre hay tradiciones muy vinculadas con este periodo de Navidad y bueno pues por toda Castilla-La Mancha siempre se encuentran sobre todo en pueblecitos pequeños donde todavía esa sonoridad de esos villancicos no se ha perdido pues hay mucha mucha tradición y muchos villancicos que están todavía muchos por recuperar están en escritos en partituras en ciertas grabaciones antiguas que sólo que donde muchos de los grupos de folclore vamos a esas fuentes a ese tipo de fuentes para traerlos a nuestro repertorio. De hecho este año y como novedad a los festivales habituales se sumará la próxima semana la celebración de la primera ronda de villancicos por las calles en la tarde del sábado 21 de diciembre donde molinos de viento y trovadores de la mancha felicitarán la Navidad a los vecinos. Cuando el ayuntamiento nos lo propuso poder hacerla aquí en Campo de Cristana la ronda de villancicos nosotros enseguida dijimos que sí porque realmente queremos queremos hacerla y yo creo que puede ser una cosa que se puede institucionalizar dentro de las actividades de Navidad y creo que la gente si la gente sale a la calle que creo que saldrá porque bueno hay otras otras actividades programadas yo creo que va a ser algo que año tras año se va a ir potenciando y yo creo que va a ir mejorando. Así pues ya lo saben vivan una tarde de villancicos junto a molinos de viento en la casa de cultura este sábado 14 de diciembre a partir de las 7 de la tarde. Invitar a todo el pueblo de Campo de Cristana y los pueblos de alrededor a que si quieren pasar una tarde de villancicos con el grupo molinos de viento y la escuela de folclore de la agrupación molinos de viento pues que pasen el sábado día 14 por la casa de cultura donde pasaremos una agradable tarde con villancicos y con bailes.